Buena gente, estamos acá, de vuelta en Micra No tengo cámara, no me preguntan por qué, ni yo sé Despera, ¿qué? Fuera de cámaras estuve buscando un terrenito acá cerca de la aldea Porque no, no voy a vivir en una aldea Y luego mirá, acá está el terrenito ¡Oh! Huesos y lobo Huesos y lobo Si me quieres ¡Oh! Él es el elegido, es el elegido, es el elegido, es el elegido de un solo hueso mi quiso Ven acá, ven acá Uy, mira bonito, bonito, bonito Aprovechen que no tengo cámara y comenten cómo se llama el perrito Por ahora se va a llamar TikTok, como mi perrito de verdad Una mi perrita de verdad ¡Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito! 1, 2, 3, 4, 5 6 6, 6 está bien 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 No está renano, amigo Está renano Mejor, pero no Un poquito más grande Ahí está, perfecto Ok, pues Va a estar en el límite Y va Ok Ahora no ocupamos las esquinas Así que, ok Las quitamos ¿Por qué estaban? Porque en lo que quitaba los árboles Porque Debí de haber quitado ese árbol Pero bueno No, no le pienso No pienso Nunca he pensado en mi vida Entonces hacemos así Una, dos No sé cuánto voy a hacer Mira, tres O sea, cuatro Tres visibles En total cuatro Uno, dos, tres Cuatro Ahí vamos a calar Si sí o no Bien 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 Ostras Igual también está bien Porque al final Lo vamos a llenar Así que Bien, bien, bien Bien Ok Estamos finos Casi se mata la araña Amigos No sé qué pasa Pero bueno A mí me gusta No, amigo What? A mí me gusta Primero Llenar esto Y cuando vaya a hacer las ventanas Ya lo quito Va a ser espaciosa la casa Uy, el piso va a ser La madera blanca esa Ahora Quito esto Y pongo el piso O pongo arriba de la tierra el piso Creo que voy a hacer eso Así Ahorita subo a TikTok Ahorita subimos a TikTok TikTok No, amigo TikTok Subete Vente TikTok Bueno, ahí Cuando te quieras mover Bien Ok Rompemos esto Bien Luego ¿Así hacemos las ventanas? ¿O no? Es que no queda simétrico ¿Y si las hacemos así? Au Creo que no me Nunca me quedan muy bien las ventanas Es que siento que si lo hago así Va a quedar muy grande ¿No? Así ¿O no? Está bien Sí Pues está bien así Creo Supongo Espero Por favor No, es que aquí si está Si queda chido La doble No sé Yo creo que de los lados Hacemos así Tres Tres Y ya del otro Hacemos de dos Ahí está Estamos finos Ah, pero acaban de dar la puerta Soy un genio, amigo Ok Vamos a meter la mesa de crafteo Y todo eso Acá la mesa Horno Vamos a meter a cocinar el cordero Porque ya tengo hambre No sé ni de dónde saqué el cordero Y vamos a hacernos la camita Porque ya hace sueño Y me voy a mimir Y si le pongo un marco acá de piedra Sí, voy a hacer eso Chanfle Otra Ya Nah, no queda mal Queda bastante fresco Queda fresh Queda fresh Queda bastante fresco Ahí está Vamos a hacer las puertas Las puertas así Bastante épicas Puertes Siñas God Una Dos Épico Uh, queda bien, eh Queda bastante bien Sí, queda bien el techo Sí, sí, sí Queda aquí Va a quedar bien Va a quedar bien Lo malo es que no Si se me acaba Pues ni modo Porque no tengo más de esa madera Es que no hay más de esa madera No hay amigo No hay, no hay No hay, no hay Para, o sea Tipo No hay más de esa madera Mejor me la guardo para otra cosa que sí es importante Me la guardo para una cosa importante Mejor uso la otra madera que tengo Estoy rodeado de esa otra madera Yo tengo la costumbre de todas mis casas de Minecraft Que en el techo hago una E gigante V la E lo podríamos hacer de ese color Quiero ver si le hago un segundo piso a esto Vamos a talar todos los árboles, amigo De esta zona De mi casa Para que se vea algo de mi casa, amigo Porque no se ve nada de mi casa, amigo Por los árboles estos que están gigantes Entonces quizás haga un segundo piso Uy, sí Voy a hacer un segundo piso Voy a hacer un segundo piso Para que se vea la casa Porque no se ve nada de la casa De lo prometo No se ve nada Voy a hacer un segundo piso Como voy a hacer un segundo piso Y el piso es de este color Pues vamos a hacer eso Voy a quitar esto Voy a ponerlo Espérate, espérate Mira, mira Lo voy a poner así Mira Ok, el piso lo cambiamos A esto Uh, para Que se me hizo Se me llovió, amigo Mira O puedo ir de expedición, eh Por más madera de esas Sí, voy a hacer eso Voy a ir de expedición Por más madera de esas Blanca Dos stacks de madera Es demasiado poco Voy a agarrar Como cuatro stacks De madera Pero de la pura ¿Sabes? Mira este water drop Qué bueno Water drop Vamos a traer Toda la madera Blanca posible Me voy a llevar Brotes de madera blanca A mi casa, ¿no? A la casa de ahí Uy, sí, amigo Dejar árboles flotantes Ok Este es de viento de madera Este es de viento de madera No me quedé sin comida Comé picado Comé picado Es por aquí Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Hay zorros También eliminé unas cuantas vacas Quisiera haber eliminado más Pero pues no pude Me puedo llevar un calamar Tipo Me lo secuestro Imagínate Au Se me pasa que ya deberían Andar apareciendo a la aldea Au, au, au Ok, hay más perros Y tengo más huesos Ok Ayuda Perrito Ayúdame Por favor Hay otro perrito Bien, sígueme, bro Ok, no quiso ser nuestro Oh No Ok, todos mis perritos Métanse a la casa Métanse, métanse Bien Comenten el nombre de más perritos Mira Uno se va a llamar TikTok Ya es obligatorio eso Y Comenten más nombres de perritos Porque Además tengo tres Tengo tres perros Y un nombre Así que Ok La misión de madera Es todo un éxito Voy a hacer otro cofre Cofre Rápido Rápido Esta Y acá voy a meter todo Uy, parado Voy a cocinar las cerdas Amigo Delicioso Algas Algas No, amigo Las flechas no Algas Pim bam Pim bam Pim bam Y pim bam Ok Ok Lo demás es necesario Hasta cierto punto Ok Ahora Nito Ve algas 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 Que ricas Algas Que ricas Algas Ve Hasta me den Experiencia Esa es la mejor comida De Minecraft Mira Mira Nada más Esto lo voy a convertir Y todo lo demás Se va para el cofre Porque no quiero Volver ahí A ir allá Ok Y toda esta madera Para el cofre Bien Esta mesa Crafteo También Es mi mesa Crafteo De aventuras Vamos a Craftearnos Otra hacha Muy bien Vamos a poner Las torchas Por el lugar Y también Por afuera Por si vino Algún monstruo Acá Maquillabélico Pobre hacha No sabe Todo lo que le espera Así Así Bien Y acá Y acá Cerquita Tengo una Playa Bueno No es Playa Pero Bueno Está bien Tiene arena Me sirve Y yo Ocupo arena Ahora mismo Por arena Ok Mira esto No lo ocupo Ahora mismo Voy a dejar esta arena Bien ¿Cuánto tengo 30? Con esto Estamos finos Ahorita Mi casa No se ve ¿Qué íbamos a hacer? Ah cierto El segundo piso Uh Pero no puedo hacer El segundo piso Sin madera Para el segundo piso Ok Ok Vamos a dormir A ver No No Ahí Ahí está Ahora ¿Cómo chucha Pasó eso? Bob El cambiador Ok Gente Seguimos acá Hubo una pequeña Folla técnica En la construcción Pero bueno Eso no importa Ya que nuestros Perritos Nos están animados ¿Pelos? No ¿Hasta dónde están Amigos? Sí Se integraron Pero tenemos que Lograr ¿Pelos? 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 Ahí están Ahí están Los amontonados Ya Y sí Aproveché el hueco del creeper Para hacer una mina Terminada nuestra casita Dios Se ve bien épico esto Vamos a terminar Terminada nuestra Y la voy a terminar En este episodio Si dura mucho el video Si dura mucho el video Pues voy a poner Nada más el resultado En 3, 2, 1 Y si no No estarían viendo el Y si no Así que no duró tanto el video Duró lo justo Duró un poquito Por cierto Por cierto gente Los videos Ahorita van a estar Durando más Van a durar más de 20 minutos O O 15 De 15 a 20 Algo minutos ¿Por qué Esteban? Porque quiero No es cierto Porque Pues vamos a probar Con Nuevos Nuevos Cosos Nuevas cosas De esto Y ya nada más Para decirles eso Sigamos amigo Estamos cerca Luego aquí Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Oh si Una Dos Oh si brother Mira eso Esa E gigante Creo que le debería De poner Muchas E E R De Esteban Raptor En todos los lados O una E R Gigante Como Acá Y otra Y la R Acá Comentenmelo Comentenmelo Bueno amigos Espero que les haya gustado Mucho Dele like Suscribanse Y hasta la próxima Rar 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 Rar